¡Híjole, ya se supo! Parece que ya salió el peine. Y la gran explicación de por qué ellos anunciaron tan de repente su noviazgo. La actriz Maite Perrónica usó un gigantesco revuelo al dar a conocer su nueva relación con el productor Andrés Tobar. No había pasado mucho tiempo desde que ellos, ambos, habían negado rotundamente que existía algo de química entre ellos. En diferentes portales de internet, dieron a conocer que Maite Perrónica, a la que han apodado como la quita maridos, supuestamente estaría esperando un bebé de Andrés Tobar. ¡Así es! La ex-RBD podría estar embarazada. En el mes de junio comenzó a circular la información de un inminente divorcio entre la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. Esto estaba sucediendo a menos de un año de la gigantesca boda que tuvieron los dos en Oaxaca. Posterior al anuncio de su divorcio, un tercer nombre aparecía en la ecuación. Diferentes medios señalaron a Maite Perrónica de ser la tercera en discordia, pero ella lo negó rotundamente. Maite después interpuso una querella legal en contra de una revista por haber sacado esta noticia. Parece que en verdad ella se sintió muchísimo cuando sacaron esta historia tan pero tan... ¡Cierta! Maite Perrónica se ha caracterizado por ser una de las estrellas latinoamericanas más famosas y populares. Pero aún así ella ha vivido una vida bastante común y sumamente tranquila. Hasta ahora. Andrés Tobar por su parte también aclaró el asunto y dijo que no tenía ninguna relación con Maite. Después se difundió un audio donde Claudia Martín lo estaba presionando para que la ayudara económicamente. A cambio de que aclarara el rumor de esta supuesta infidelidad. Meses después la pareja nos sorprendió a todos y nos dejó con la boca abierta al anunciar que entre ellos sí existía una relación. Algunas fuentes afirman que Maite siempre estuvo diciendo la verdad y que su relación con el productor se dio después de su separación con Claudia. Otras personas más afirman que efectivamente Maite sí se metió en este matrimonio. Y que Claudia por tanto sentimiento le vendió el rumor a TV Notas. Después de que se enterara que su marido le puso el cuerno con Maite Perrónica. Sea como sea el romance entre Maite y Andrés sorprendió a propios extraños convirtiéndose en el tema más hablado en todas las redes sociales. Muchas personas aún se preguntan por qué ellos dieron a conocer su relación después de que lo estuvieron negando por mucho tiempo. Incluso ellos advirtieron con iniciar queridos legales hacia cualquier persona que hablara del tema. Más que una relación laboral fuentes cercanas a la pareja aseguran que este repentino cambio de comportamiento fue porque Maite sí está embarazada. Supuestamente Maite se enteraría de este embarazo a finales de septiembre. Y aunque la ex-RVD se decía muy segura cuando decía que no quería casarse ni tener hijos aún. Resulta que se emocionaría muchísimo al enterarse que estaba esperando un hijo de Andrés Tobar. Al parecer Maite y Andrés consultarían con sus abogados, quienes les aconsejaron dar a conocer su relación lo antes posible. Para que así se evitara que los medios se enteraran del embarazo antes que ellos lo anunciaran. Hasta este momento ni Maite ni Andrés han salido a aclarar o a negar este rumor. A pesar de que se ha hablado por todo el internet. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.